Ay bueno, por fin se quitó la que estaba aquí, Dios mío, Sam No es mentira mi hermano, ay No es mentira, nosotros solo estamos aquí, este, disfrutando, estar cocinando No va a creer que estamos peleando, no, hijo Nosotros no peleamos, nosotros nos amamos, nos llevamos bien De verdad Para ser entretenidas aquí cocinando, hijo Mira, a ver, qué rico huele esto Es ajito Ah, pues no, ya no Lo que no le gusta Ya no, ya Lo que no le gusta, Juto Ah, pues ya no Ya no huele Oye, que alguien habló aquí Pues sí ¿Cómo hago esta, abuela? Rodaja, rodaja Bueno, miren, aquí estamos terminando Bueno, terminando, no Este, comenzando de picar los tomatitos Y lo vamos a hacer en rodajitas En rodajitas Y si usted ya se dio una idea por allá Ya sé, a decir Estas bichas van a hacer esto Y si usted, o sea Hacer, hacer todo, verdad Con lo que se, o sea, con lo que dio Que nosotros estamos haciendo Sí, mi amor Sí, cosita Nosotros vamos a hacer Las famosas Tlayudas mexicanas Sí, lo que tanto Habíamos esperado Y queríamos Miren ¿Se acuerdan? Este, la última vez Que Esa Que hablamos No, no fue La última vez Creo yo Este, pero sí fue un video Donde nosotros le enseñamos Un video De cómo era Tlayudas Vaya Imagínense que hasta ahora Se nos hizo realidad De cocinar Las famosas Y deliciosas Tlayudas mexicanas Y aquí Gracias a Dios Ya nosotros Estamos haciendo Estamos cocinando Ya se fue la mayoría De lavar No sé qué cosa Yo estoy picando aquí El tomate Yo piqué El chorizo mexicano Mi amor El chorizo Obviamente No las vamos a hacer Como las hacen en México Pero sí Les vamos a dar un aire Un aire Y más de lo que está haciendo ya Vamos a hacer Una imitación Digámoslo así Va a hacer una imitación De cómo Porque dicen que usted La puede hacer Como usted guste Con ingrediente Que usted quiera Carne Con no sé qué Dicen Así como usted quiera Solamente que El sabor va Va a ser distinto Así que vamos a preparar Las famosas Las ayudas Al fin Vamos a prepararlas A ver cómo nos quedan Así como intentamos Hacer Las ¿Cómo se llaman Las Las Tocadas Ajá Las tostadas Los sinistros No Eran los chicharrones Ah Los chicharrones preparados Ah No tengo bebida Ah Picado Se quedó Vaya Producción Se quedó picado Con las Con los chicharrones preparados Normal y cachitú Chico me bastante Estaban bien ricos Yo solo di las cosas Nomás y me fui No No Estaba No No fue que dio las cosas Bien Bien a vos Te las digo Que te dije Que te dije Que yo tenía Una salida Cuando hicimos las tostadas No fue antes Cuando hicimos chicharrones Chicharrones preparados Pero que le pusiste Tostadas a vos Que vos te equivocaste Ajá Vaya Vaya Esa vez no vine yo No vine yo No vine No Bien Vino Para el cumpleaños De la niña La nereida Estuvo Pero si fue Pero la grabación No la estuvo Ajá Vaya No A Miguel le di las cosas Nomás Y me fui Ese día fue Sí Ese día fue Que iba de salida Yo hace una vuelta Bueno Entonces Este Las telayudas mexicanas Ahorita en ese momento En la preparación Ahí están las chicas Y bueno Más adelantito Vamos a ver Cómo Les quedan Vamos a A probarnos Más adelante Y bueno A ver A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Ahí está revolviendo Ya lo que es Le agregó El chorizo A la carne Para que vaya Agarrando Ese saborcito Exquisito Qué rico A ver eso ¿Te gusta el chorizo? Qué rico Para que vean Que todo lo que nosotros Decimos Que queremos comer Este Cosas mexicanas Comida mexicana Tarde o temprano Nosotros las comemos Solo Nos va a hacer falta Para darle Espeso Ah sí Los esquites delote Ay Qué rico Vieras Sí Yo quiero No me quites delote O sea ¿Dónde seamos? Ah Obviamente No lo marquemos Donde se desgrana El El Y se le echa Así como Con Lleva esto Mire Si quieren Usted echarle Van en un vasito Así va Van en un vasito O no En un plato En un plato También Este Bocquita Como Este Es como Un plato Ese Que le dan comida Que De unos platos Cuadrados Y tiene Cabales Depósitos De los que Se cierran Así Vaya Ahí En uno de estos Echan Es que como Botanas Botanas Así Alrededor del plato Que lleva churro También Pero Yo ya lo hice Maíz Maíz Lo echan Así Encima Después Le echan Este Nosotros Nosotros En casa Lo hicimos Allá Con el cuñado Y el hermano Lo hicimos Pero Lo hicimos En vasito Ajá Y le echamos Todo eso Son buenas Son buenas Es que si se mira rico Porque le echan Un chile chipotle El chile chipotle Si Los camarones Quien se come A la mesa Ah Este Aguachile 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 Ah Yo también Quiero Que Es que Es Y Lo Vamos a hacer Picante Picante vamos a hacerlo vamos a hacer el agua chile y se ven buenos sean buenos ah camarones bueno pues y entonces a yelly dejaron con los tomates y la dejaron con los tomates y esto es firulay chulo y hasta meion vos yo todo esto hice así la ceboreion, la carneion y el choriseiron, la milireiron y la patireiron espera que vean mi amortito que aquí nosotros estamos cocinando o sea es primera vez que nosotros cocinamos siempre los platillos mexicanos acá pero saben nos quedan deliciosos y ahora la verdadera receta que hacen allá en mexico no para chuparse los dedos y si aquí, si aquí, si aquí, si aquí nos queda bueno nosotros allá con el sabor original y ahí desde allá por el amor de dios no, hijo estamos, ay que rico no me lo entienden eso mejor porque yo me dan ganas de irme para allá más que ahorita no podemos viajar bueno pues y entonces así poquito a poco paso por paso vamos llegando más cerca de lo que es de ver el resultado de a ver cómo va a quedar las tlayudas la tlayudas mexicana mexico ahora ya le agregaron lo que es la cebolla también y el tomate y ahora solo nos queda hacer las tortillas mmm se hacen fritas va si para que quede tostado ahí fritiquis fritiquis bueno y los frijoles bueno frijoles aunque sea si ya no alcanza el bistec de carne o el chorizo lo vamos a hacer con con frijoles y queso mmm como tipo quesadilla ajá si queso es para las carnes como un sazonador si ahora le dijo a que y ahora cubito el cubito ahí está voy a sacar los aguacate ah no pero los aguacate los vamos a achar así en fajita así como los hicimos la vez lleva aguacate por usted claro mira ve y quien dice que no lleva chile en todas las comidas si lleva aguacate no hijo esto es riquísimo en todas las comidas usted puede chile en toda la comida en todo lo que usted quiera eche solo que esto le a la sopa de pescado también no me importa echéselo también cuando ya está comiendo pero ya después cuando ya está comiendo ya está comiendo caballo a la sopa a la sopa ay es que este ay ay y como que le echan solo como una salsita salsita y las ponen en en un gran este un gran depósito como que es este cacerola no sé donde están toditas las bolajas ahí que son chalupas de salsa verde y las chalupas de salsa roja no sé no sé cómo son pero se miran ricas también en variedad de colores si no verás que ricos se miran si la verdad solo se miran y ahora o sea probarlos dios mio me imagino que ricos pero nosotros aquí estamos patinando lo delicioso si algún día pati va a México y me imagino como vendrá de tanto comer no hija gorda ay dios mio hija mejor no me diga nada porque hasta aquí se va a echar las cosas va a venir gorda de tanto comer va pati va a venir gorda solo el taco comiera tacos comiera solo el taco que rico si si voy a botar a botar tacos ahí me encanta como los preparan ahí eso vaya ella que le importa verlos como los preparan no le importa comerlos se preparan yo comiera todos los días si niña yo estoy comiéndome ah chulo como los preparan una comida deliciosa y ahora comemos que yo ya me imagino que yo viniera muy este gordita pero no importa porque viniera gordita de amor y toda la cosa jajaja bueno pues entonces nos vamos a ir despidiendo pati nayeli viniste aquí estamos haciendo las vamos a hacer la ayuda mexicana no se pierda el video mi amorcito así que salud cachitucci ajajaja vámonos salucitas